hola a todos y todas hoy os traigo el tbl del mes de julio es decir qué libros quiero leer este mes como ya veréis en algún rapa que subiré he leído muchos de los que me había propuesto el mes anterior pero otros no y bueno tengo todos los títulos de libros que tengo pendientes de aquí en esta bolsita de la bella la bestia y voy a sacar 10 y os los voy a enseñar bueno el primero que saco a ver cuál es es tiempos de honor y os digo os los voy a enseñar los de todos tenemos también tú eres la noche van dos tenemos siete días para marte de caldia diferent este nos lo voy a poder enseñar porque lo tengo en pdf tengo también los amantes de hiroshima que es de tony hill tengo heredero de la alquimia van cinco libros tengo el de mary poppins van seis a ver que me faltan cuatro tengo el gato a ver si se ve el gato que curaba corazones van siete los ángeles de hielo de tony hill a ver que me quedan dos tendría también los instrumentos del mal y a ver cuál es el último tendría trece reinos y ahora mismo os los enseño aquí están mary poppins tenemos aquí también el gato que curaba corazones los instrumentos del mal de imogen robertson trece reinos el volumen uno la extraña herencia de las leyendas de tyndor de mayele rodríguez tiempos de honor de ismael contreras carmona de editorial nazari nazari no sé cómo se pronuncia tenemos los amantes de hiroshima de tony hill de la trilogía los ángeles de hielo de tony hill de editorial circulo de toques bueno veréis que llevan todos en marca páginas pero a mí me gusta tener todos los libros pendientes con un marca páginas y bueno este también como os decía el de siete días para marguit de cargillari ferrer que se lo tengo en pdf y tenemos también heredero de alquimia de david mateo de la editorial hilaria y bueno estos son todos los libros que quiero leer este mes creo que no se me olvida ninguno no espero poder leérmelos ya veréis en próximos lapas y como siempre hasta aquí ha llegado el vídeo espero que os haya gustado que le deis me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí y y y y y y y